Hello, hello my friend. Si quieres instalar Virtual DJ de 64 bits, quédate en el video, aquí te diré cómo. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí. Desde ya hace algunos meses se viene hablando de que Virtual DJ 8 ya estaba preparando su versión de 64 bits. Ya otros software como Tractor, como Cerato, ya estaban también colocando sus programas en la plataforma de 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Un programa de 64 bits quiere decir que va a aprovechar mejor los procesadores de los computadores que son a 64 bits. Los procesadores pueden ser de 32 bits o de 64 bits. Actualmente se corría en una plataforma de 32 bits. Si su procesador, su computador, su sistema operativo es de 64 bits, corre normalmente un programa de 32 bits. Entonces, para aquellas personas que tienen su sistema operativo, ejemplo Windows 10 de 64 bits, ya con esta actualización de Virtual DJ van a poder aprovechar mejor el rendimiento de su procesador. Para las personas que no sepan, digamos, un poco de arquitectura, imagínense usted que por una carretera de 32 carriles, ¿cuántos carros pueden pasar? 32 carros al mismo tiempo, ¿cierto? Y en una carretera de 64 carriles, pues pueden pasar 64 carros al mismo tiempo. Es lo mismo en la parte de los procesadores, en la parte de la tecnología. Si utilizamos un procesador de 64 bits, quiere decir que puede manipular 64 bits al mismo momento. Con los otros, solamente 32, entonces estaba disminuyendo a la mitad. Pero sin embargo, recuerden también muy bien que Virtual DJ es uno de los programas más livianos, que consumen menos recursos. Entonces, pues digamos que no había como la necesidad de subirnos al carro de los 64 bits. Pero, bienvenido sea, ya Virtual DJ 8 para 64 bits. Esto va a ser un alivio más, de pronto, para las personas que manipulan mucho la parte de video, donde se exigen más recursos, donde se exige más máquina. Entonces, aquí sentiremos la mejora en esta versión de Virtual DJ 8 64 bits. La publicación se realizó ya, si no estoy mal, hace unos días, como a principios del mes de noviembre, si no estoy mal, en la cual se abría la descarga para la beta pública. Ya después de haber pasado algunos controles internos, algunos diseños, algunas pruebas, ya dijeron, vamos a sacarla al público para que la vaya probando y saber si hay de pronto otro fallo que pueda ocurrir para ir mejorando constantemente. Todavía no está disponible al público. Esto solamente es para las personas que sean licencia pro de Virtual DJ. Entonces, aquí en uno de los foros nos habla. Finalmente, ya estamos en la etapa final de la versión de 64 bits. Y ahora se liberó para su prueba la versión beta. Puede comentar en este hilo que habría ahora en español y el original que está en inglés. Este es el hilo en inglés, pero pues aquí estamos en español. Requerimientos. Windows 10 de 64 bits y puede instalarse en conjunto con su versión de 32 bits. Existe la misma base de datos y configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos desinstalar nuestra versión de 32 bits. Podemos seguir trabajando nuestra versión de 32 bits en nuestras discotecas, en nuestros antros y ir probando, ir depurando la versión de 64 bits en nuestras casas. Si vemos que no hay ningún fallo, que no hay ningún error, que es muy estable, que mejoró 100%, pues ya nos podemos arriesgar a utilizarla en un espectáculo. ¿Listo? Requerimiento. Windows 10 de 64 bits. Mi computador es Windows 8.1. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Pero el sistema operativo es de 64 bits. Entonces, vamos a ver. Sobre los plugins. Los efectos nativos deben funcionar sin problema, pero cualquier efecto de terceros requiere reconstruirse y recompilarse para ser usado en la versión de 64 bits. Entonces, los efectos nativos son los que se instalan cuando usted descarga Virtual DJ, instala unos efectos, esos son los efectos nativos, y eso no necesita recompilarlos porque ya vienen también prediseñados para 64 bits. Entonces, no hay ningún problema. Ya si es un plugin creado por un tercero, sí necesita descargar la versión de 64 bits para que tenga total, digamos, que performance, que no haya ningún problema cuando active y juegue con estos plugins. Los plugins de audio, estos deberían ser muy sencillos de hacer para el desarrollador que los creó, pero para los divididos requiere trabajo adicional, ya que hay que moverse de DirectX 9 a DirectX 11. Entonces, ya con esta versión de 64, como requerimiento, pide mínimo DirectX 11. Listo. Windows 10 maneja DirectX 12, pero aquí por el momento están viendo DirectX 11, que lo tiene Windows 7 de 64 bits, Windows 8, Windows 8.1 y el Windows 10 también. Los VST requieren ser de 64 bits y funcionan cuando estén en el directorio o carpeta documentos Virtual DJ, Plugin 64, SoundFX. Los drivers de audio, entonces, de su tarjeta de audio, ya sea de la controladora o ya sea de su computador, si existe un driver de 64 bits, es recomendable que lo descargue, que lo actualice. Actualizaciones. La versión de 64 bits se actualizará automáticamente al tener disponible una nueva versión de 64 bits, tal como ocurre ahora en la versión de 32 bits. Entonces, cuando hablamos Virtual DJ, ya como lo hemos visto en videos anteriores, si hay una actualización, él automáticamente la descarga, nos notifica y actualiza. Listo. Beneficios. La versión de 64 bits da un mejor desempeño, que será más notado para los DJs que usan video, lo que les había comentado anteriormente. Entonces, las personas que mezclen con video van a ver, digamos que la mejora significativa, ya que en el audio creo que no va a ser muy notorio. Pero en el video sí. Reporte lo que considere pertinente de la versión acá y pues nos dan una página para reportar de pronto algún error, algún problema que tengamos con esta versión. Y nos dan el link de descarga. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ver acá, descargar. Install Virtual DJ. Entonces, vamos a esperar un momento. Aproximadamente dos minutos. Bueno, mientras tanto, pues, que termina de descargar, quiero, pues, nuevamente agradecer a todos por sus likes, por estar ahí muy conectados al canal. Invitarlos a que se suscriban, a que vean los videos de cómo mezclar desde cero, porque ahorita en diciembre o en enero vamos a arrancar nuevamente. A todos los que le dan like y comentan, de verdad, muchas gracias de corazón. Y a los que no, por favor, los invito. Es una forma de decir gracias, ya que mucho o poco de pronto están recibiendo un poquito de información, de conocimiento que no se consigue tampoco a la vuelta de la esquina. Por algo están por aquí, por algo no están viendo, porque necesitan esa información. Entonces, un simple like no les quita a ustedes nada y me va a retribuir a mí, digamos que moralmente, para seguir trabajando y haciendo este tipo de videos. Ya descargó, gracias a Dios, no se demoró mucho. Y eso que el internet está lento. Pero bueno, entonces le damos ejecutar. Recuerde que aquí nos decía que no necesitamos que... Bueno, digo que acepto los términos. Y dice versión 8.3.4675.0. Listo. Aquí, Welcome to Virtual DJ 2008 64-bit Installer. Listo. Para que no haya ninguna duda, vamos a instalar. Ok. Instalación protecta. Ok. Y ya me lo abrió, como ustedes vieron. Un clic y automáticamente lo abrió. Vamos a ver, acá. La versión, si ustedes se fijan acá, versión 8.3-64 bits. Tiene todo lo último. Que ha incorporado Virtual DJ. En la versión de 32 bits. Cargando la conexión a internet. Esta es la aplicación, me la abrió más rápido. Ok. Se ve. Que está un poco más ágil. Vamos a montar un videíto. A ver cuánto se me va a encargarlo. Recuerden que también estoy grabando esto. Que está consumiendo memoria, está consumiendo recursos. Pero vamos a ver. Qué tal. Me está abriendo muy rápido las carpetas. Vamos a ver. Creo que. Bueno. Como ustedes lo pueden ver. No falta nada. Está todo. Aquí se demora de pronto por internet. Que lo tengo un poquito lento. La configuración de audio. Todo lo mismo. Carátulas. Me mantiene las carátulas. Los controladores. Opciones. Está lo mismo. Aplicaciones. La parte de transmitir también la tiene. Vamos a ver si con esto mejora de pronto la parte de transmisión a Face. Pero yo creo que es por cuestión más de la plataforma de Facebook que Virtual DJ. Porque con YouTube no presenta mucho problema. Grabación. Y control remoto. Entonces. Ah, mire. Ya cargó. Tutoriales. Creo que eso es todo. Vamos a intentar abrirlo nuevamente. A ver cuánto se demora en abrir. Virtual. Virtual DJ. 8.64 bits. Es rápido. Muy, muy rápido. Muy rápido. K.D1. Ok. Digamos que mi primera impresión es. Wow. Esto está muy rápido. Se ve muy fluido. También los comentarios que he visto no he notado así mucho problema. Entonces. Creo, creo, creo. Que cuando salga ya la versión estable totalmente para el público. Va a ser un gran punto para Virtual DJ. Yo lo estaré probando. En videos próximos estaré también comentando con un aparecido. Este es el video que les quería traer hoy. De cómo descargarlo. Cómo instalarlo. Tienen que entrar a la página de Virtual DJ. Tienen que entrar a la página de Virtual DJ. En la parte de los foros español. Ahí se encuentra cómo descargar Virtual DJ Beta de 64 bits. Y, nada. Espero que lo prueben. Comenten. Y seguir en este campo, amigos. Todos los días la tecnología cambia, evoluciona. Y tenemos que seguir cambiando y evolucionando. A medida que pasan los días y que crece la tecnología. No se olviden. Verse los videitos. Ahorita en diciembre, enero vamos a arrancar. Con los videos del curso de DJ que estoy haciendo. Ya la parte práctica. Suscribirse. Darle like a los videos. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Active la campanita. Para que de esa forma te lleguen las notificaciones de cada vez que saco un video. No lo olviden. Escuchen mucha música. Practiquen. Y, sobre todo, pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.